El club universitario de deporte sigue sorprendiendo con las nuevas incorporaciones para reforzar a su equipo, y es que ahora se ha dado a conocer que intentó repatriar al jugador nacional Miguel Trauco. Según el periodista Gustavo Peralta, el cuadro crema se contactó con el futbolista de la selección peruana y le ofreció la continuidad que no tiene en Francia con San Etienne, pero lamentablemente no se pudo concretar su arribo. La U intentó repatriar a Miguel Trauco y ofrecerle la continuidad que no tiene ahora mismo en Francia, se lo hicieron saber así al entorno del jugador. Sin embargo, no era algo fácil y los planes para el jugador parecen otros en el extranjero, mencionó el comunicador en su cuenta personal de Twitter. Y es que una de las razones por la cual no se llegó a cerrar su fichaje es porque el lateral izquierdo aún quiere seguir en el extranjero, ya que siente que todavía no es el momento de regresar al fútbol peruano. La información sin duda genera disconformidad en el comando técnico de la Bicolor, encabezado por el técnico argentino. Para el Tigre, es vital que todos los seleccionados estén en ritmo de competencia, para poder ser convocados. Cabe señalar que a pesar de que Miguel Trauco no llegue a Universitario de Deportes, el técnico Álvaro Gutiérrez ya ha cerrado la incorporación de Andy Polo y posiblemente la de Rodrigo Vilca, por lo que ahora el cuadro crema ya se convierte en un fuerte candidato a llevarse la Liga 1 2022.